Así es, continuamos por acá, verdad, y pues cuéntenos doña Rosa, ahí, lo que, lo que necesitan, verdad, porque don Neftalidi está bien, bien malo. Allá le dijeron de que parece mucho del corazón de que si él salía mucho, si solo que se iba a quedar, lo podía molestar en el camino, pues. Y salía solo, y él salió solo hoy, si, dijo que iba a ir a hacer un mandado, y ahí ya no apareció ya, ya no apareció, si, como le dijeron, nosotros veníamos a visitarlos, porque, como les digo, Dios bendiga a los lindos suscriptores, verdad, que ellos siempre los han apoyado, y hoy, pues venimos por algo, verdad, si, Gracias a, a las personas que, que han mandado una ayuda para ustedes, pero cuéntenos como están con el estudio, con Rosita, Esto todavía no han entrado, y como, así como estamos enfermos, le digo, ya no hay dinero. La verdad es que existen todas las escuelas, va el 19 de febrero, Pero mientras, es que ya, se están alistando, ya para, Si, eso, eso está bien. Bendiciones a dar, los materiales. Si. La verdad es que está mala, doña Rosa. Está mala, doña Rosa. Doña Rosa, puede conseguir limón, lo pone a... Si, lo que pasa es que ahorita no hay salido a buscar, porque como ahorita están cortando ahí... Lo pone a calentar y se lo... Si, así es, viajar. Eso es muy bueno. Si. Pero Dios bendiga al suscriptor Bayron Monroy, que él le mandó para los útiles escolares de Rosita y Jenny. Entonces, agradezcanle a él. Bendiciones a nuestro amigo Bayron. También. Por la ayuda que le manda a la familia. Así es, como les digo, él mandó para uniforme, útiles, zapatos y lo que les alcance, verdad? Si. Entonces, aquí les voy a hacer entrega, porque ya, ya van a empezar a estudiar. Si, ya me, como les digo, yo le agradezco mucho a las personas ahí, va, de ese gran apoyo que me están dando por las niñas. Porque, así como estamos ahorita, de que él siempre siga igual, güey, porque... Lo que él trabaja es solo para las vueltas que hace el... del... del... del ICCO, porque se va a... A ver, sus... sus exámenes y como ahorita el... todo está caro y no alcanza. Si, es cierto. Pero quiero que Jenny se exprese al suscriptor Bayron Monroy. Saludos, Bayron Monroy. Le agradezco mucho por lo que él... la ayuda que nos está dando para nuestros útiles. Le agradezco mucho que él me lo bendiga a él y a su familia. Muchas gracias. Rosita. Le agradezco muchísimo que me envió para mi uniforme y mis útiles. Le agradezco muchísimo. Un gran saludo a toda su familia. Que Dios nos fuya en el camino donde vaya. Bueno, primero le va a hacer la entrega. Que aquí le mandó. Aquí le mandó 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Que eso como bien les dije, ¿verdad? Esto lo pueden, lo tienen que utilizar para el uniforme, útiles, zapatos. Y lo que ellos necesitan más, lo que ellos necesitan, ¿verdad? Para su estudio. Entonces, ahí saludos al suscriptor que ya está viendo la entrega, ¿verdad? Muchas gracias por esta gran ayuda que me mandó para los niños. Yo le agradezco bastante. Don Bayron Monroy. Yo le mando un gran saludo. Yo le agradezco bastante por ese gran ayudo, ¿verdad? Porque la necesitamos por las niñas. Sí, le agradezco bastante. Tienen que tener sus mochilas nuevas. Sí. O no tienen. No, ustedes tienen para el año que... Sí, es cierto. Así ha sido. Don Estalín, ¿qué le quiere decir ahí el suscriptor? Yo le doy las gracias a... Mano Bayron Monroy que... Por esta gran ayuda que nos da pues porque... Yo ahorita no los he podido apoyar a las niñas. Y les dije yo... No les puedo apoyar ahorita, mis hijas, porque no tengo dinero, les dije yo. No tengo ni para comer. He alcanzado ahorita, les dije, porque no he podido trabajar y estoy enfermo, les dije yo. No puedo casi trabajar por el dolor y cuando... Como les digo, ¿verdad? Respectivamente, cuando me voy a sentar es porque ya no aguanto el dolor y... Y lo que me dicen es, bueno, usted ya va a salir del trabajo, ya lo vamos a quitar. Pierde muchos días, pierde mucho tiempo, entonces lo vamos a quitar. Y le digo yo, deme tiempo si quiere otro poquito porque... Si quiere el ICS me está atendiendo, aunque sea poquito que voy aportando, pero estoy, me está atendiendo. Entonces, yo le hago ganas, aunque sea con dolor y... Y en veces tomo pastillas para el dolor. Para medio en medio andar así allá en el trabajo. Y ver si gano algo pues, para ayudarles, aunque sea algo a las niñas. Pero ahorita no he podido hacer nada. Porque... Siempre el dolor me ajota. Me duele bastante la operación esta y... Y por dentro que siento que me duele aquí. Y no me gusta comentar nada, ¿verdad? Porque... Más aflige a la familia. Ah, puede afligir más y entonces no... Yo la entiendo. Nada me gusta comentar. Yo la entiendo porque cuando uno es padre de la familia y... Y se siente mal, para no afligir a los niños y a la mujer, mejor uno busca otro lugar para donde ir. Sí, para no tenerlos en aflicciones allí. Porque después vayan a llorar porque ya se va a morir. De todos modos... Uno hay que... Mejor apartarse. Sí, evitar. No hay que quejarse tanto el dolor. Evitar para no traumar a los niños. Porque los niños quedan traumados. Sí. De ver sufrir. De sufrir al papá, a la mamá. Ellos se trauman y... Quisieran ellos ser grandes para ayudar, pero... Lamentablemente son pequeños. Y hay veces que se dice que... Siento como que se me traba algo por ahí. Me quedo con la suspiración que... Así... Lo que hago es ir a tomar agua rápido. Me lavo la cabeza y así me voy despacito y... Hasta que me pasa. Y en el trabajo, eso es lo que no les gusta que uno haga. Porque está dejando el movimiento de trabajo que se hace con la mano y... Y hay que estarse moviendo. Sí. Entonces eso no les gusta a ellos. El trabajo tiene que ser cumplido uno. Sí. Y si uno está enfermo, ahí va para jugar eso. Y me dicen, mire, usted está dejando el trabajo allí. Solo le digo, hago así. Y ya me están regañando, yo ni cuidado le pongo a los regaños porque... Solo yo sé cómo estoy. Que no puedo ni respirar. Y así me voy a quedar fuera. Cuando me pase el dolor, ya vengo de regreso y... Y así... Ellos ponen otro para mientras yo... Yo llego de regreso. Sí. Y dejan un puesto y me ponen en... Yo me salgo, quitan otro de otro lado y lo ponen allí. Y todo se hace el cambio, pues. Es como un... Como que todavía lo cubren, ¿no? Sí, me cubren el puesto. Porque el puesto donde yo estoy allí es bien delicado. Como es de estarse moviendo uno. Entonces sí hay problemas, va, monito. Sí, porque... Porque ahí lo pueden sacar por mucha falta, va. Sí, porque la pesa... Como yo estoy pesando, ¿verdad? Pesando banano. Y ese movimiento hay que llevarlo rápido. Solo jalar, jalar las bandejas y... Llevarlas al carril donde las van agarrando. Y luego agarrar otra, y otra, y van más, y otra, y así va uno. Entonces ese movimiento... Me quedo trancado y ya no puedo hacer nada. Se tranca todo y ponen otro. Y eso no le gusta. Sí, pues. Sí. Ahí está el problema. Quieren mucho movimiento, porque en todo trabajo es así. Así es. Todo trabajo es así. Entonces este... Yo, verdad, por eso es que... Casi falto bastante. Pero a las niñas casi no... Yo no les digo nada a nadie. Solo yo sé lo que ando. Lo que siento. Y... Por eso es que casi no puedo... No he podido ganar mucho dinero. Ahí no porque... Si estuviera bueno... Ha! Yo he sido bueno para trabajar. Pero ahorita sí. No he podido... Ni sostener la familia, porque... No le he podido dar nada a ella. Hoy... Estamos sin nada, porque... Lo quedamos. Mi maicita que me dejaron aquella vez. Es el que ya estoy cuidando ahí. Porque... Que me... Que le alcanza. Sí. Todavía tiene una. Sí, que la estoy cuidando. Porque... Así como... Él va pues... Nadie me apoya. No le he podido dar nada. No le he podido dar nada. No le he podido dar nada. Más que con estas vueltas que tuve... Todo se me terminó. Porque tenía que hacer todos los exámenes. Y vueltas. Son exámenes allá. Hasta en Guatemala. Y el dinero... No era mucho verdad. Pero... Si me alcanzó. Lo único para... Como me alcanzó para donador. Casi se me fueron como casi 900. Casi 900. Y todavía me faltó un donador que no tengo. Para el otro donador. Ya no tienes ya. Y eso es el atraso de que no lo he esperado. Pues tal vez eso es porque yo le dije a la doctora. Pues mire. Me dijo. ¿Cómo hace para traer ese donador? Me dijo. Pero... Ahorita... Solo ella pone. Tal fecha venga. Me dice. Y ya voy tres veces usted. Y no me han pasado todavía. Mire. Desde... Septiembre que estoy yendo. Y... Exámenes. Y que ya voy a quedar. Que... Y no me quedo. Esta vez que fui a quedarme iba. Pero no me quedé. Por lo mismo por el donador. Que hace falta. Andé por el donador. Porque ella me dijo. Sus donadores tienen que estar completos. Que yo no tengo más. Esperamos en Dios que... Que las personas... Eh... Le apoyen. ¿Verdad? Y... Pues vamos a dejar este video por acá. Siempre mil gracias por apoyarnos. Y nos vemos en los próximos videos. Algunas... Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los cuide. Gracias. Espero que... Siempre Dios me los bendiga. Y... Muchas gracias. Y... 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 Y...